Este año, 2013, ha sido realmente un año muy intenso para nuestro gran ajedrecista, para el número uno del ajedrez en el Perú, Julio Ernesto Grande. Usted sabe que Julio Ernesto Grande es arequipeño igual que yo, así que comprenderá que suma mi orgullo y mi admiración. En mayo ganó el torneo continental de las Américas en la Copa del Mundo de Ajedrez de Noruega. En agosto quedó en la cuarta ronda, siendo el latinoamericano mejor ubicado en el Mundial y acaba de participar en los Bolivarianos, donde ganó la medalla de oro. Julio Ernesto Grande, el gran ajedrecista peruano, está con nosotros. Bienvenido. Gracias por estar aquí, Julio. ¿Qué tal Cecilia? Es todo un honor. Un placer estar aquí compartiendo contigo este programa y aprovechar para mandar un cordial saludo a todos, especialmente Arequipa. Especialmente. Sí, pues, digo, nosotros no podemos dejar de sentirnos orgullosos de Arequipa y no nos podemos dejar de sentir orgullosos de otro arequipeño cuando triunfa, cuando le dedica su vida a una pasión. ¿El ajedrez es tu pasión? Mucha gente lo entiende así y de alguna manera lo es, aunque yo creo que no he terminado de asimilar eso, porque si bien llevo ya 40 años compitiendo, desde los 6 años cuando allá en mi tierra, Camaná, jugué mi primer torneo, en esa época se hacía, en la época del general Velasco Alvarado, torneos de Incares. Entonces ahí competí por primera vez y luego, sin querer queriendo, estoy inmerso en este ajedrez más de 40 años, ¿no? Pero yo creo que tengo pasión por competir, pero no pasión de pronto que me hubiese involucrado más en el juego, porque el ajedrez como juego de ciencia requiere mucho rigor, más aún en estos tiempos informáticos donde la computadora prácticamente es lo que dicta, porque la máquina ya superaba al hombre en el ajedrez y si no analizas con la máquina prácticamente estás en desventaja. Entonces yo vengo de una época en que la máquina no se utilizaba, o estaba en sus inicios, en sus pañales, entonces cuesta adaptarse a los tiempos modernos, ¿no? Pero sigo vigente todavía, ¿no? Y por lo visto los resultados últimos me empujan a seguir en el ajedrez competitivo. ¡Cómo no! ¡Qué bonito lo que dices! Mi pasión es competir. ¿Te deprimes cuando pierdes? Yo hasta los 13 años lloraba cuando perdí una partida. Yo creo que fue una particularidad, si bien cierto, traumática, porque un niño pues sufre bastante cuando pierde. Yo lo exteriorizaba llorando, ¿no? Llorando de una manera desconsolada, ¿no? Porque no asimilaba a la derrota, ¿no? Pero por otra parte era un indicio de que no me gustaba perder y eso me permitía darme inmediatamente cuenta de mis errores. Y ese continuo ejercicio me permitió ir superándome, ¿no? Hasta que... Luego ya no lloraba, pero seguía siendo muy duro. Algunas veces dije que era como morir un poco. Sin embargo, a medida que uno va madurando, tienes que enfocarlo desde otro punto de vista. Y me doy cuenta pues que es parte inherente del juego, es como la vida misma, ¿no? Vivimos y morimos, ¿no? Y hay que aceptarlo de una manera natural. Y ganamos y nos ganan y vencemos y nos vencen cada día de la vida, ¿no? Así es, porque en realidad el ajedrez puede ser una alegoría de la vida. Y muchas cosas del ajedrez se pueden aplicar tranquilamente a la vida misma. Juan, ¿cuál de las piezas tú te identificas? Digamos, si sueñas, si estás en un letargo, ¿qué eres? ¿Un alfil, un caballo? ¿Eres la reina? Yo creo que es muy relativo, porque cada pieza tiene una función determinada. Muchas veces se dan situaciones extrañas donde un simple peón puede valer más que la dama, que es teóricamente la pieza que vale más, ¿no? Por su fuerza bruta, digamos, ¿no? Pero más que todo es la abstracción que uno llega a desarrollar con el juego. Porque llega un momento en que te vades y es como si solo existiera el juego o el tablero y sus piezas. El resto, como que si no existiera. De ahí que uno puede estar 5 o 6 horas jugando y el tiempo se pase volando. Tu inteligencia es una inteligencia estratégica, táctica. Finalmente eso es el ajedrez, ¿verdad? Poner en acción ambas cosas. Necesariamente, ¿no? Y eso es lo bueno del ajedrez, ¿no? Que de una manera entretenida va desarrollando muchas cosas positivas. Porque desarrolla un pensamiento coherente y lógico. Porque para ser una jugada no solamente hay que elaborar una estrategia, sino hay que estar alerta ante cualquier situación donde la táctica, pues, es imprescindible, ¿no? Entonces, te acostumbras a ese ejercicio, ¿no? Incluso a veces cuando termina un torneo te quedan las partidas registradas, ¿no? Y recuerdo, así, haces un análisis, así. ¿Qué hubiese pasado si en vez de esa jugada hubiese jugado otras cosas así? ¿Cómo seguramente lo hace un general? ¿Un gran líder? Sí, pues, en realidad el juego del ajedrez se supone que quien lo inventó aún persiste el misterio. Porque se supone que fue en la lejana India. Algunos dicen que en la China también. La cosa es que el ajedrez moderno puede ser establecido en todo el mundo y con reglas muy claras. Pero se nota, pues, que quien lo ideó pretendió hacer una especie de batalla, de guerra, ¿no? Casi la alegoría de una gran batalla. Claro, claro. Incluso antiguamente los caballos tenían, ¿no? Las mismas torres tenían. Es curioso porque en unas culturas las mismas piezas tienen un nombre y en otras culturas tienen otro. Entonces, depende... Hay unos factores más, incluso algunos factores místicos, ¿no? Claro. Porque es un juego muy antiguo. ¿Cómo no? La guerra tiene algo de mística. Mucho de mística, quizás. Es inherente al ser humano, ¿no? Es inevitable que... que todas las culturas hayan necesariamente pasado por una guerra. Sí, por lo cual... Te pone a pensar de que hay una lucha más sofisticada que se libra en otro tablero, como lo dijo alguna vez Jorge Luis Borges en su famoso poema del ajedrez. Extraordinario, ¿no? Y eso es cierto. Porque de todas maneras estamos batallando cada momento en diferentes escenarios. Sí, pues... Y son tipos de guerras distintos. Las guerras actuales son diferentes. Siempre hay que diseñar la estrategia, hay que tener una actitud de alerta, la táctica. ¿Qué te ha dado a ti, además, de tantos logros y tanta dicha y tantas victorias en el ajedrez? Disciplina. Ha ordenado tu vida. ¿Eres neurótico? No creo, pero... A veces uno no es suficientemente objetivo consigo mismo porque de pronto te acostumbras a un tipo de vida que tú lo tomas por normal y sin embargo la gran mayoría de la gente no lleva la vida que yo llevo, ¿no? Pero claro, yo me muevo con amigos del ajedrez, con gente del ajedrez y estoy viviendo siete años en España y he viajado muchas veces por Europa y claro, te parece normal, ¿no? Pero de pronto es una vida muy especial, muy distinta, ¿no? Pero claro, depende cómo se mire, todo es muy relativo, ¿no? ¿Cuántas horas le dedicas a estudiar o a ensayar? Porque imagino que hay juegos que son de práctica, de entrenamiento. Sí, teóricamente un ejercista profesional debería estar unas cinco, ocho horas, hasta diez horas algunos, entrenando. En mi caso, creo que soy reflejo de la realidad de un país informal donde no estamos, pues, sujetos a una disciplina establecida, sino a la improvisación típica de nuestro medio. Entonces, creo que soy producto del medio, ¿no? Y pese a que estoy en Europa, no he podido desarrollar una rutina que te permita, pues, acariciar mayores metas, ¿no? Porque en mi caso, siempre me he caracterizado por jugar en base a mis ideas, no en función a lo que alguien me hubiera enseñado, ¿no? Porque mi padre prácticamente fue mi primer maestro, después he tenido contadísimos entrenadores, y... y... ahora prácticamente me dedico a ver partidas magistrales de los torneos más importantes, pero no tengo realmente un rigor establecido. ¿Y enseñas, entrenas a gente joven? Justo estoy en eso, porque llevo toda mi vida, mi primer torneo internacional fue el año 79, en Puerto Rico. ¿Cuántos años tenías? Tenía 12 años. Y... me acostumbraba a competir, pero... el profesionalismo en la ajedrez es muy incipiente, realmente... una época dorada que rápidamente se desvaneció, y ahora... cuesta vivir exclusivamente la competencia. Entonces, mi... evolución natural sería dedicarme a la enseñanza. Entonces, estoy en eso, y... justo... la ajedrez permite la alternativa de hacerlo por internet, porque es el único, creo, deporte que se puede enseñar por internet, ¿no? Así es que hay que aprovechar las ventajas tecnológicas para seguir en este mundo, porque ya a mis años ya es complicado hacer otra cosa. No, yo creo que tú podrías hacer lo que quieras. ¿Ah, sí? Sí, claro, porque estás acostumbrado a diseñar, a planear, y a pensar cada movimiento. Sí, a veces, y me suele pasar, ¿no?, de que converso con gente de diferentes ideas, diferentes ámbitos, y te das cuenta de que a veces dicen muchas cosas sin mucha lógica, ¿no?, que no tienen sentido. Entonces, yo, pero si es un profesional teóricamente competente, ¿por qué está diciendo todas estas artas de tonterías que no tienen mayor sentido? Y te das cuenta que de pronto tu pensamiento es mucho más lógico, más concreto, y de pronto más coherente, pero claro, eso ya quedará probablemente en la especulación porque ya me he acostumbrado a estar en el ajedrez y veo difícil que pueda salir de ahí. ¿Y en paralelo cómo va tu vida? ¿Tienes hijos? ¿Te has casado una vez, por lo menos? Sí, estoy casado con una arequipeña, justo aproveché para mandar la salud, probablemente ya me esté viendo en Arequipa. Tenemos cuatro hijos, ahora mismo se han quedado en España, como yo digo, se han quedado de vacaciones, ¿no?, porque ni su padre ni su madre están ahí a sus anchas, ¿no? Uy, uy, uy. Ya a mediados de diciembre estamos volviendo y tenemos un rato con ellas, ¿no?, porque justo están en unas ciudades en que se están forjando, tenemos que esforzarnos más para poder al menos ofrecerles la posibilidad que estudien, sacan una carrera. ¿Y ellos son aficionados al ajedrez igual que tú? Sí, realmente no soy tan aficionado como la gente piensa, ¿no? Yo soy muy competitivo, pero no soy de estar entrenando, no soy de estar jugando en casa, pero últimamente mi hija mayor espontáneamente le entraba una tremenda afición y casi todos los días juega con mi último hijo, con el menor, así es que si siguen así ya me veré obligado a enseñar, a incentivarlos, porque al menos alguno de mis hijos me gustaría que tenga un nivel de discernimiento en el ajedrez que al menos me permita a mí decirle, mira, qué bonita jugada y que pueda apreciar la belleza que tiene el ajedrez, porque el ajedrez es una mezcla de deporte, obviamente, por la competencia, de ciencia, por el rigor que implica y toda la historia que tiene y arte, ¿no? Porque hay mucha belleza también en el ajedrez. Claro, ¿cómo no? Por supuesto, mucho arte. Muchas gracias por venir, Julio. Estupendo conversar contigo. Un gusto a vos, Cecilia. Te admiro muchísimo. Gracias por estar aquí. Con todo gusto y un cordial saludo a todos. Muchas gracias. Vamos a hacer un corte chiquito. Hoy es jueves, hoy nos toca conversar con el editor de Política del Día del Comercio, Juan Paredes Castro, inmediatamente después.